Vamos a invitar a compañero Eduardo Rodríguez, especialista de actividades para los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta extraordinaria organización de este evento conmemorativo a nuestros compañeros de FENTAB y entre ellos, obviamente, a la compañera Genoveva y a nuestro compañero Luis Cizarra. En un día tan particular que no solamente se conmemora la fundación de la FENTAB, sino también el Día Internacional del Agua como resultado justamente de la lucha de los trabajadores a nivel mundial que están organizados y encabezados por la propia ISP. También en ese sentido, mi saludo y reconocimiento a todos y cada uno de los que han intervenido y que muestran el reconocimiento, la solidaridad y la unidad que ha construido el FENTAB con las organizaciones sindicales de las Américas, así como también un saludo particular al relator sobre los temas de agua de Naciones Unidas que con gusto vamos a escuchar. Yo quisiera muy brevemente compartir con ustedes tres o cuatro reflexiones. Lo primero es que conmemorar 40 años de nacimiento de la FENTAB no significa envejecimiento, sino que significa una renovación, un avance, y un avance justamente para hacer frente a los grandes desafíos que se tiene, como lo ha demostrado y lo sigue demostrando hoy frente a la contingencia que se tiene. El fallecimiento de un número muy importante de trabajadoras y trabajadoras de la FENTAB nos duele profundamente, pero también es el tributo que debe ser reconocido como un tributo que injustamente se paga justamente para brindar este servicio público de interés social a la comunidad nacional. Por ello, creo que también uno de los grandes desafíos del movimiento sindical y no solo de la FENTAB es cómo establecer el reconocimiento de que la COVID es una enfermedad profesional, no solamente para el personal de la salud, sino para todos y cada uno de los trabajadores que están en la primera línea y los que no lo están también. Entonces, en ese sentido, creo que es un reto y un desafío. En segundo lugar, creo que es importante señalar que se enfrenta no solo en el Perú, sino a nivel mundial el gran desafío de la sostenibilidad. Y este es un desafío que es de esta generación para justamente no limitar el derecho a la vida, a la salud, al desarrollo de las próximas generaciones. Y como lo decía nuestro compañero de Bolivia, el agua es vida y sin ella no existe posibilidad de desarrollo ni de democracia ni de justicia social en ese sentido. Por tanto, la reflexión debe de ser en varios sentidos como lo ha venido planteando la FENTAB y en ese sentido es por la producción y el consumo responsable. Es por cómo buscar la manera de hacer un uso apropiado de estos recursos fundamentales como es el del agua sin empeñar el futuro de las próximas generaciones. Por el otro lado, creo que también es importante resaltar que la privatización va en contra del logro del propio Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Porque con la privatización lo que priva es la especulación, lo que priva es el interés de la ganancia y no es el interés de la vida y el propio desarrollo de las poblaciones. Quiero también en ese sentido señalar que la FENTAB tiene una gran posibilidad de seguir creciendo sindicalmente. Y yo quiero hacer hincapié en esto en dos sentidos. En primer lugar, porque todavía la tasa de sindicalización de las y los trabajadores de este sector puede seguirse expandiendo y es fundamental para fortalecer la capacidad de incidencia y transformación que la FENTAB ha venido desarrollando. Pero también es que la FENTAB ha desarrollado un trabajo muy importante de alianzas y de un trabajo hombro a hombro con las comunidades tanto rurales como urbanas. Y en ese sentido, reconocer que en el Perú existe aún una enorme brecha en términos de disponibilidad de agua en condiciones seguras entre la zona rural y la zona urbana. Y es esa lucha también de la FENTAB para hacer un acceso universal de todas y todos a lo largo y ancho del país que tiene ahí un camino muy importante de empoderamiento y desarrollo. Señalar también que la calidad del agua que se proporciona para quienes tienen acceso a ella es todavía también un desafío muy importante y es justamente como se señalaba antes esa capacidad propositiva de la propia FENTAB lo que permite también avanzar no solamente en el acceso sino en la propia calidad. Y el otro gran desafío es el desafío del saneamiento y tanto el tema de la disposición como el tema del saneamiento lo que nosotros vemos en el país es una enorme heterogeneidad entre las propias regiones y por tanto entre las poblaciones de estas regiones. Por eso la lucha de la FENTAB es una lucha permanente es una lucha con futuro y en ese sentido también decir que la construcción del próximo centenario de la independencia y del desarrollo democrático de Perú está basado justamente en esa lucha. Yo quisiera terminar señalando creo que hay también otro desafío muy importante sobre el cual la FENTAB ha venido avanzando y construyendo pero que todavía lo más queda por hacerse y es una cultura de un uso responsable y sostenible del agua para la propia población. Es fundamental avanzar en esa cultura porque es lo único que nos va a permitir también garantizar esa sostenibilidad junto con una gestión pública y participativa de los propios trabajadores y de las propias comunidades. Pero ¿cómo avanzar a ello si no se desarrolla y consolida también el trabajo decente de las y los trabajadores de este sector? Para mí es indivisible avanzar en la sostenibilidad en el acceso universal si no se acompaña a esto también del trabajo decente. Así que un gran abrazo y mucho vigor en las luchas que quedan por hacer. Un gran abrazo.